De la sierra morena, cielito lindo, viene bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones Aplausos Aplausos